Hola, bienvenidos al canal de Dani Fernández. Este es el quinto vídeo donde analizamos la historia monetaria de Guatemala. Este vídeo analizará la recta final del siglo XIX, en concreto los gobiernos de Lisandro Varillas y Reina Barrios, ocurridos entre 1885 y 1898, dentro del periodo denominado como régimen liberal. En 1885 el gobierno se endeuda por medio millón de pesos para hacer la guerra con El Salvador. Esta sería la guerra en la que falleció justo Rufino Barrios. Se exigió que capitalistas y propietarios suscribieran los bonos bajo amenaza de sanción en caso de no hacerlo. Parte de esta misión se colocó a los bancos también de manera forzosa. Por si fuera poco, el gobierno decreta en 1885 una moratoria de toda la deuda pública que duraría un año. Las finanzas públicas, como vemos, se encontraban en un estado lamentable en este periodo. Los primeros problemas de los bancos privados empezarían también en 1885. Como ya hemos comentado, se obligó a los bancos a suscribir parte de la deuda de la guerra. Sin embargo, mucho peor fue el atraco que el gobierno de Guatemala perpetró a uno de los bancos privados, el Banco Internacional. Un oficial del ejército llegó con tropas al banco y exigió que se le entregara toda la plata existente en Bodea. Como es lógico, el Banco Internacional se vio obligado a suspender la conversión de sus billetes en plata. Recordemos que un billete bancario en esta época no era nada más que una promesa de pago en plata. Esta suspensión de pagos provocó un pánico bancario, el primero registrado en Guatemala. La gente se agolpó en las puertas de los bancos exigiendo la conversión de sus billetes de papel en moneda de plata. Ante el pánico bancario, el gobierno decretó una suspensión de pagos para todos los bancos. Como podemos ver, la primera debacle bancaria de Guatemala no tuvo nada que ver con el quehacer de los bancos privados, como usualmente suponen muchos historiadores de Guatemala. A pesar de esto, el sistema bancario consiguió volver a hacer pagos en plata solo un año después, en 1886. Las cuentas públicas siguieron muy desequilibradas y la deuda siguió creciendo de forma descontrolada los siguientes años. En 1888 se consigue una bajada en los intereses de la deuda interna y de la deuda externa. La tristemente famosa deuda inglesa ya llegaba a superar las 925.000 libras, de las cuales 250.000 eran intereses atrasados. Los constantes impagos provocaban que los intereses acumulados hicieran crecer el monto total de la deuda externa. Tras la renegociación de la deuda de 1888, se reanudó el pago de la deuda inglesa o deuda externa, pero volvería a caer en impago solo 6 años después, en 1894. Para el pago de la deuda, se puso como garantía parte de los impuestos recibidos por comercio exterior. Estos impuestos eran la principal forma de ingreso del gobierno de Guatemala. Es decir, el exceso de deuda hipotecó las finanzas nacionales. La práctica de establecer como garantía de pago de la deuda algunos impuestos específicos sería muy utilizada en Guatemala durante décadas. Por desgracia, la renegociación de 1888 no sirvió de nada, ya que no se puso en orden las cuentas públicas. Es decir, no se cuadraron ingresos y gastos durante todo el periodo. En 1890, el gobierno de Guatemala intentó conseguir financiación en mercados internacionales, pero fue en vano. Y es que al final nadie quiere prestar a un país que cae en impago con extrema facilidad y que seguía mostrando un déficit fiscal crónico e incurable. Durante estos años, los funcionarios públicos y otros gastos del Estado fueron pagados en papel moneda depreciado del gobierno de Guatemala. Durante el gobierno de Lisandro Varillas, la sobremisión de papel moneda del Estado hizo que circulara con grandes descuentos, es decir, que se depreciara. Sin embargo, el papel moneda que emitían los bancos, que todavía conservaban la convertibilidad con la plata, siguió conservando su valor hasta 1890. En otras palabras, el desorden monetario fue público, el dinero privado siguió conservando su valor intacto. A diferencia de lo que afirman muchos historiadores de Guatemala, la competencia entre bancos privados de emisión de billetes funcionó mientras el gobierno de Guatemala dejó en paz al sistema bancario. Desde 1890 empieza a aparecer ya de forma crónica la inflación en Guatemala, a la que no se pudo poner freno hasta la reforma monetaria de los años 20. Lo curioso es que no hubo sobremisión de billetes de bancos privados hasta siete años más tarde, en 1897. El motivo de la inflación hay que buscarlo en la economía internacional. Recordemos que Guatemala estaba en un patrón plata en un mundo que ya se había movido al patrón oro. Desde 1890 se acelera la depreciación de la plata a nivel mundial. El ratio entre el precio del oro y el de la plata se dispara, es decir, se deprecia la plata como podemos ver en el gráfico. Como ya hemos dicho, desde 1897 se une a este problema con la sobremisión de billetes bancarios privados derivado de la sobremisión también de deuda pública. Por tanto, en el gobierno de Lisandro Varillas, a pesar de los enormes desajustes monetarios por el lado del gobierno y su pago con billetes públicos depreciados, el dinero emitido por los bancos privados no tuvo problema alguno de convertibilidad en plata y hasta 1890 ningún problema de inflación. Reina Barrios entraría a gobernar en 1892 y se encuentra una hacienda pública en descomposición. Reina Barrios no sólo no arregló este problema sino que lo agravó. La deuda se dispararía todavía más durante su gobierno. La apreciación de la plata sigue generando inflación en Guatemala y en 1893 se decreta la prohibición de exportar oro de Guatemala con el objetivo de establecer un patrón oro en un futuro cercano. La depreciación de la plata a nivel mundial también provocó problemas en el pago de la deuda externa o deuda inglesa. Al final la deuda inglesa se debía pagar en libras y como el Reino Unido estaba en el patrón oro significaba que Guatemala tenía que pagar la deuda en oro. Pero como ya hemos dicho, Guatemala estaba en un patrón plata. Por tanto, los ingresos por impuestos entraban a las arcas públicas en plata. Por este motivo, en 1893 se decreta que el pago de una parte importante de los impuestos se haga en oro. En 1894 se hace el enésimo intento de retirar del uso a la moneda macuquina, que como sabemos de otros episodios era moneda cortada de mala calidad. Recordemos que su uso estaba prohibido desde 1873, más de 20 años antes. La razón de su uso fue la siempre presente escasez de moneda de baja denominación para hacer pagos en el comercio minorista. Con el objeto de satisfacer la necesidad de moneda de baja denominación, empieza a establecerse la costumbre en muchas fincas guatemaltecas de hacer pagos a los empleados en fichas de cobre emitidas por la propia finca. Aquí vemos que la costumbre de utilizar fichas de cobre para pagar en las fincas tiene poco que ver con la historia mil veces contada de que era una forma de explotación a los indígenas. La emisión de fichas por parte de fincas y también por parte de otros negocios era una solución al problema de escasez de moneda de baja denominación que impedía o dificultaba enormemente el comercio minorista. Hasta 1894 no se establece un decreto para que la Casa de la Moneda de Guatemala pueda empezar a emitir monedas de cobre y en este periodo encima nunca emitió mucha moneda de cobre. En 1894 se autoriza para que Guatemala sea la sede de la exposición centroamericana de 1897. Se estima que su coste pudo ser superior a los 3 millones de pesos, que era una cantidad muy grande para la época. El momento de su autorización en 1894 fue una época de bonanza económica. Sin embargo, en el momento de su apertura en 1897 hubo una fuerte crisis derivada de la caída en el precio del café. La monetización de una parte importante de la deuda emitida para pagar esta expo por parte de la banca fue lo que empezó a generar problemas monetarios graves. En 1896 además se genera nueva deuda pública para la construcción de ferrocarril del norte. El objetivo era tenerlo terminado cuando iniciara la expo en 1897 y mostrarle al mundo lo avanzado del sistema de ferrocarriles guatemalteco y atraer inversión extranjera. Por desgracia, este ferrocarril no se terminó completamente hasta 1908. En 1897 se produjo una revuelta violenta en la región occidental de Guatemala, cuando el presidente Rey Navarrios anuncia su pretensión de reelegirse. Como no había dinero para sofocar la revuelta debido a la crisis económica y los gastos de la expo, el gobierno acude a los bancos privados en busca de ayuda. La deuda que el gobierno emite para sofocar la revuelta de Occidente fue completamente comprada por el sistema bancario. A cambio, el gobierno permitió a los bancos no hacer pagos en metálico hasta finales de 1897, fecha en la que se suponía que el gobierno iba a devolver el préstamo. El gobierno no pagó en la fecha indicada y los bancos no pudieron reanudar el pago en plata. Por tanto, en 1898 queda inaugurado oficialmente el sistema de papel moneda no convertible en Guatemala. El sistema de libre emisión de moneda duró 20 años sin problemas de envergadura. Los problemas monetarios aparecerían en los próximos años debido a la decisión del gobierno de Guatemala de utilizar el sistema bancario para pagar sus guerras, sofocar sus rebeliones e impagar su deuda. Y bueno, con esto llegamos al final del gobierno de Reina Barrios. En el próximo vídeo analizaremos el régimen de Estrada Cabrera que inicia en 1898. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.